El bosque de la vida acababa de pasar un largo invierno. Ahora es el momento de que las hadas de las rosas se preparen juntas para la primavera. Tenemos que prepararnos para la celebración de la primavera. Los capullos de las flores florecerán cuando aparezca la primera luz del sol. Esa es también la señal para invitar a la primavera. Habrá muchas ferias de otros bosques, así que tenemos que prepararnos con mucho cuidado. Tras asignar el trabajo, todos se pusieron a trabajar inmediatamente. ¡Oh! Un hada voló justo a tiempo para evitar que Rosa se cayera. ¿Estás bien? Estoy bien. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa. ¿Quién eres tú? Me alegro de que estés bien. Mi nombre es Enoch. Vengo del Bosque de la Escarcha. Después, Enoch se quedó un poco más para ayudar a las hadas a terminar de decorar la fiesta. Enoch había dejado una buena impresión en todas las hadas de la rosa. Es una persona muy amable. Es tan suave. Sus alas son muy especiales. Enoch acaba de mirarme. Quizás yo también le gusto. No, debe estar enamorado de mí. No, están equivocadas. Él se siente atraído por mí. No, soy yo quien le gusta. Si es así, preguntémosle de quién está enamorado en el programa de esta noche. Muy bien. Veamos quién tendrá la actuación más impresionante. Más tarde esa noche, todas las hadas tuvieron las actuaciones. Pero como temían que la otra fuera más sobresaliente, jugaron en secreto el truco. No, no, no. Las hadas se culparon unas a otras. Por esa razón, olvidaron cuidar del capullo que el hada mayor les había asignado previamente. Unos instantes después, cuando el hada mayor fue a supervisar el capullo, éste había desaparecido. El hada mayor estaba furiosa y llamó a las cuatro hadas. Si no pueden encontrar el capullo de la rosa antes de la mañana para buscar la primera luz del sol, la primavera no podrá llegar aquí. Y entonces, el invierno gobernará este lugar para siempre y todo se cubrirá de escarcha. De repente, Rosa se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Por qué hay agua aquí? E incluso está fría. Parece que... ¿Parece qué? Parece que se fundió el hielo. Entre los invitados, solo Enoch es capaz de crear hielo. ¿Estás diciendo que Enoch es el culpable? Enoch no puede ser un mal tipo. ¿Intentas hacernos dudar de él para poder conocerlo más rápido? En absoluto, pero esta salpicadura de agua parece muy extraña. Puede ser un rocío. Eres muy mala, Rosa. Ahora no es el momento de pelear, ¿está bien? Tenemos que encontrar el brote rápidamente. A pesar de que las otras hadas no le creyeron, Rosa trató de investigar a Enoch. Miró a su alrededor, pero seguía sin ver a Enoch por ninguna parte. Ya es tarde. ¿Dónde podría ir a estas horas? Entonces vio unas extrañas salpicaduras de agua en el suelo. Y la siguió. Encontró a Enoch y tal como lo había sospechado, guardaba el primer capullo de Rosa. Enoch, ¿tú robaste el capullo de la Rosa? ¿No es hermoso ese capullo, Rosa? Solo tomo prestado el capullo por un tiempo. Por favor, guarda el secreto para mí. Solo nosotros lo sabemos, ¿de acuerdo? Si no lo devuelves ahora, no me culpes a mí. Vamos. De acuerdo. Entonces no dejes que te hagan daño. Un tiempo después, Rosa se vio completamente constreñida por Enoch. Lo siento, pero tengo que irme. El hielo se derretirá pronto. Cuando Enoch estaba a punto de irse, las otras tres hadas volaron para detenerlo. Bajo la unidad de las hadas, Enoch no pudo resistir más. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Es por tu fe en nosotras. Chicas, tal vez nos equivocamos con Rosa. ¿Qué quieres decir? Al ver las salpicaduras, fui yo quien debió dudar primero. Rosa no lo hizo porque aún nos creía. Además, el rocío de hoy no podía ser tan frío. ¿Ah? ¿Eso significa que lo que dijo Rosa era cierto? Si es así, podría estar en peligro ahora. Tenemos que ayudarla rápido. Después de eso, las hadas llevaron a Enoch con el capullo a conocer al hada majestad. Enoch, ¿por qué robaste el brote de la primavera? He oído que la primavera es hermosa, pero en mi lugar, el invierno es eterno. Así que solo quería llamar a la primavera a mi bosque para que todas las criaturas pudieran disfrutarla. Cada lugar tiene su propia singularidad, y todas las criaturas han evolucionado para adaptarse a esos rasgos. Si se cambia eso deliberadamente, se perderá el equilibrio, y lo que es peor, se perjudicará a otras criaturas. Yo, yo no lo sabía. Solo creo que, lo siento por mi superficialidad. Aceptaré cualquier castigo de tu parte. Está bien. No tenías ninguna mala intención. Y también te diste cuenta de tu culpa. Consideraré esto como si nunca hubiera ocurrido. Puedes quedarte aquí con nosotras para dar la bienvenida a la primavera. Y si quieres, puedes venir cuando gustes. ¿De verdad? ¡Eres una persona muy amable! ¡Muchas gracias! Después, el capullo de la rosa fue llevado a su lugar inicial. Cuando todo estaba hecho, la primera luz del sol empezó a llegar a la superficie. Tras la floración de la rosa, una fresca brisa primaveral había dado vida al bosque. Todos juntos celebraron una nueva primavera. ¡Muchas gracias!